Hola, ¿qué tal, Comares? Soy Pamela Vidente y en esta ocasión traigo un ritual, Comares, un hechizo que funciona y funciona muy bien. Este ritual, Leslie, ¿para qué crees que sirve? Sirve para alejar a tus vecinos. ¿Estás cansada? ¿Estás harta de esa vecina metichona que nada más te está chingui, chingui, que quites tu carro de ahí porque le estorba en su estacionamiento? Ya ves, le di que a las gentes en Infonavit, allá en la Benito, Juárez, siempre les estorban los carros y hay vecinas muy metichonas que nada más te están cuidando. No sé si tú tengas vecinas así. ¿Tienes vecinas así? Sí, no, te corrieron. Ah, sí, ya me acordé. Cuando fui a hacer el show de Derek, me corrieron. ¿Y cómo se llama esa vecina? ¿Cómo se llama? Dime, dime, vamos a hacerle brujería ahorita porque los hechizos sí funcionan y funcionan muy bien, Comares. Háganme caso, solamente hay que hacerlos con fe. Para alejar a ese vecino metiche o vecina metichona y malhumorada que siempre parece que no se la echa su marido o su amante, tenemos el remedio, Leslie, ¿qué crees? Tenemos el hechizo para alejar a tu vecino. Y para eso vamos a necesitar comino molido, Comares. El comino molido sirve para muchas cosas, para bastantes cosas. En esta ocasión yo tengo una vecina que se llama, es la abuelita de un huerquillo de ahí por mi casa. Le dicen, ay no, pero quiero correr a mi vecina de enseguida que se llama Raquel. Le voy a poner aquí el nombre Raquel. 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 Lárgate a la chingada, lárgate a la verga, no te queremos aquí en la casa. Fuera. Fuera. Escribe su nombre completo aquí. Yo aquí estoy haciendo nada más así porque no me sé. Creo que se llama Raquel Ramírez. Ramírez. Pones el nombre, Comares, así bien para el Leslie. Comenta, puñetona, porque después la gente te va a acabar de que no hablas y no dices y no preguntas. Yo no sé nada, porque en las redes sociales la gente es bien valeverga y te empiezan a echar, yo no sé. Haces rollito el, ¿cómo se llama? El nombre y ¿qué crees, Leslie? A ver, para todo esto tienes que tener un recipiente con agua bendita. Vas y te la robas de la iglesia, ¿eh? Yo, a mí me costó bastante trabajo ir por esta agua bendita. Y aquí tenemos ceniza de gato, de gato muerto. Se la echas aquí. Y tienes que, o sea, quemas un gato. De esos que lo quemas y le echas unas cenizitas, cenizas. Está bien padre este ritual. Y entonces le prendes fuego al papel, lo quemas. Lárgate la chingada, pinche vecina culera, metichona, que me caes bien gordo. Lárgate la chingada tu madre del barrio, no te queremos. Y empiezas a hacerle y empiezas, dejas que se queme todo hasta que casi te quemes tú el dedo. Recuerden, comadre, que los hechizos sí funcionan y funcionan muy bien. Y luego le empiezas a echar, le empiezas a echar así. ¿Eso qué es? Es comino, es comino. Échale, échale para que se largue. Y di el nombre de alguna vecina que tengas tú. Échale, échale, pero poquito, poquito. ¿Ok? Y luego lo batimos. Pero para esto yo aquí tengo una cuchara. Siempre recuerde tener una veladora, comadre. Es una veladora encendida roja. Porque las veladoras rojas son sinónimo de que te van a dar tronco. O sea, de que vas a tener quien te dé para tus chicles. Y le empiezas a menear. Le empiezas a menear. Y como pueden ver, se está disolviendo todo. Todo se está disolviendo aquí en el nombre y todo. Toda la ceniza. Y así lo dejan durante siete días y siete noches, comadre. Y lo tapan. Y milagrosamente ustedes van a ver cómo su vecina le va a poner a la chingada de su barrio. Mis hechizos sí funcionan y funcionan muy bien. Recuerden, soy Pamela Vidente, la que nunca miente. Vámonos. Lo deberías de hacer tú para tu vecina. Me cae bien gordo. ¿El que te corrió? No, la otra que me... 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 CC por Antarctica Films Argentina